Los que estamos aquí no podemos abrir una cuenta bancaria. Y eso supone que muchas personas aquí en la comunidad valenciana están en la misma situación que yo. Yo soy una desahuciada y yo no puedo abrir una cuenta bancaria. Tengo suerte de que estoy trabajando porque tengo suerte. Pero otra persona que no tuviera esa oportunidad estaría abocada a los servicios sociales. Eso supone que no va a pagar sus impuestos y que otro ciudadano, en este caso personas que están a corriente de pago, tienen que aportar el doble. Es decir, que tarde o temprano, esto es una pescadilla que se muerde la cola, va a haber un momento que vamos a estar aquí un montón de personas y ahí vais a estar cuatro. No sé si he llegado a explicarme correctamente. ¿Vale? Y otra cosita. A ver, en ese punto se ha declarado ahora libre de desahucios, bueno, hace tiempo ya, y se ha instaurado ya la mesa del grupo de trabajo. Gracias. Vale, uno de los puntos en los cuales estaba el libre de desahucios en esa iniciativa era el de el trabajo con los bancos. Es decir, si hubiera un banco que desahuciaba, en ese momento no se trabajaba con él. Ese punto se tuvo que quitar porque el secretario decía, como bien dice, que es un poco no ilegal, pero sí un poco rancio, por decirlo de alguna manera. No digo el texto, ¿vale? Entonces, nosotros lo que propusimos, y estamos en ello, estamos proponiendo que no es una cuestión de quitar los contratos, que eso lo que haría es cobrar más dinero, o sea, que nos costaría más dinero, sino jugar con el si se puede. ¿Vale? Yo puedo no trabajar contigo. Yo puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque soy yo quien mando, porque tengo la soberanía del pueblo. Dame viviendas al alquiler social. No desahucios. ¿Por qué? Porque puedo quitarte este contrato. Puedo hacer esto. Puedo no renovar. Esa es el arma que vosotros tenéis. Y podéis hacerlo. Nosotros lo hemos demostrado durante seis largos años. ¿Vale? Y exigir buenas prácticas. Exacto. Exigir las buenas prácticas. Respecto a lo de servicios sociales. A ver, el problema... Acá ya. No, te digo algo. Ah, vale. El problema que tenemos también ahora mismo en servicios sociales, y no me gusta utilizar esta palabra, pero la sí, sí la utilizo para... poner en el ejemplo de ciertas familias que han vivido durante años a costa de servicios sociales, ¿vale? Que son profesionales de la pobreza. Por desgracia los hay. Y el problema es que las familias a las cuales ahora mismo están entrando en la plataforma son de clase media. Autónomos, como bien he dicho al principio. Estas familias tienen muchísima vergüenza. No van a acudir a servicios sociales. Por tanto, ese dineral, que me parece estupendo, ese dineral no van a ir directamente a esas familias. Por tanto, hay que buscar medios legislativos de servicios sociales, protocolos, lo que sea. Hay que buscar para poder llegar a esas familias. Y es, entre comillas, sencillo. Es una cuestión de cruzar datos. La familia que no ha podido, que ha pagado todos los meses y de golpe y porazo empieza a no pagar, ahí tenemos un problema. Y los servicios sociales, los trabajadores sociales, tienen que estar al quite. Y no solo eso. Y renovar un poco los trabajadores sociales. No puedes ir a servicios sociales y encontrarte un no por respuesta. No, la trabajadora social simplemente tiene que tramitar. Y luego ya la Generalitat o quien sea dirá sí o no. Pero tiene que tramitar. Y eso tiene que ir de vosotros hacia abajo, hacia el ayuntamiento. Ningún bloqueo. Ningún bloqueo, exacto.